Ya son varios años los que lleva la Fundación Soñemos Juntos regalando alegría a niños y niñas de escuelas rurales en Barranca Bermeja. Nosotros llevamos siete años consecutivos reuniendo útiles escolares para niños de escuela rural y población vulnerable. Empezamos con cuatro bocas en el centro y llegamos a este año vamos a tocar ocho escuelas, ocho veredas vamos a tocar, esperamos pues año a año ir creciendo. Empezamos con 25 niños hace siete años, el año pasado tuvimos la meta de 350 niños y la meta para el 2019 son 400 kits escolares. Una desinteresada actividad que cuenta con el aporte de solidaridad de población barranqueña que hace llegar sus ayudas a la Fundación Soñemos Juntos, quienes se encargan de realizar las entregas de los completos kits escolares. Desde la Fundación Soñemos Juntos desde hace siete años venimos realizando esta campaña sin ningún otro interés ya ni de ayudar a la gente, de poder ayudar a la comunidad, de realmente entregarle a los niños unas herramientas necesarias para que reciban una educación digna, una educación de calidad. Los aportes se realizan en elementos escolares y cada quien desde sus posibilidades entrega sus donaciones. Lo que fundamentalmente nosotros requerimos de la población de Barranca Bermeja es su aporte, todo nos suma, todo nos sirve, desde un lápiz hasta un cuaderno o inclusive si nos quiere regalar el kit completo, pues con el mayor de los gustos es bienvenido, pero se pueden comunicar con nosotros por redes sociales o a mi número personal que ya lo voy a dar para que nos puedan llamar y nosotros con mucho gusto asistimos hasta donde se encuentren y recogemos los útiles escolares que nos deseen aportar. Cada kit contiene un bolso con el logo representativo de la fundación, seis cuadernos, tres lápices negros, tres lápices rojos, tres lapiceros negros, tres lapiceros rojos, dos borradores, dos sacapuntas, una regla, una caja de colores y una cartuchera. Haga feliz a un niño iniciando su año escolar, ayudando en esta campaña que en 2019 continuará cumpliendo su objetivo de más niños en las aulas con sus útiles escolares. ¡Gracias!